Aún existen ciudadanos que no hacen caso a la recomendación que por más de un mes se ha dado de quedarse en casa. Las cámaras de RTS estuvieron en el sector de la entrada de la 8, zona Candela o avenida Cachuarina, como usted la conoce, en Guayaquil. Y constataron que de dos o tres miembros de cada familia salen a la calle, no a una sola persona como se ha solicitado, sino que salen a Ruletía, que a los Julio Gurumeli, con los detalles sobre esta molestosa situación. Veamos. Estas imágenes corresponden al populoso sector de la avenida Cachuarina, más conocida como la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Gente que circula como un día cualquiera, sin importarles que estamos en emergencia sanitaria, y que pueden ser contagiados y contagiar a los suyos. Así es, la gente no hace conciencia ahorita porque yo vengo de mi trabajo y logro comprar mis cosas. Aprovechó para comprar. Exactamente, para no andar saliendo. Claro, porque sí. Sí, ¿no? Todos los días. ¿Y usted qué ha salido a hacer por este sector? A comprar una pastilla. Ante esta situación, miembros de la Policía Nacional, junto a agentes metropolitanos de Guayaquil, exigieron que los vendedores ambulantes que se apuestan en las veredas, se retiren. De igual forma se hizo con aquellos vendedores que con carneta y mar, circulaban a esa hora de la mañana por el lugar. Y quienes permanecían estacionados en una esquina, se les solicitaba que se retiren y que vayan a casa. Estamos realizando el operativo como un punto crítico que tenemos acá. Siempre estamos realizando el retiro de personas, evitando que haya aglomeración para que siempre conserven sus dos metros de distancia entre persona a persona y evitar el contagio. Para evitar las filas, existen empresas que han sacado camiones frigoríficos para vender sus productos a precios módicos. Este camión ofreció cárnicos por librar. Nosotros ahorita estamos con dos camiones, estamos acá en la Flor de Bastión y en la Aurora. De ahí estamos pensando en Durán, estamos pensando también en otros sectores del suburbio a precios sumamente económicos. Y es que la concurrencia de personas en las calles sigue viéndose en varios sectores de Guayaquil. Seis de la mañana con tres minutos, seis de la mañana con tres minutos. Ustedes como pudieron apreciar en pleno sector popular, en la entrada de la ocho, desde antes y ahora es uno de los sectores más populosos que se ve en Guayaquil. Y apreciamos el desorden por completo. Personas que no recibieron el mensaje, personas que viven un quemisportismo total. Pero no son todos. Hay personas que sí, hay personas que sí están comprendiendo que la situación depende en cierta parte, en cierto porcentaje de nosotros. Si nosotros no nos ordenamos, si nosotros no nos encauzamos, no nos organizamos, no vamos a salir de esta pandemia. Siempre seguiremos lamentando fallecimientos en gran escala o en menor escala, pero muerto es muerto. Y esperemos que el día de mañana de los caídos no sea algún familiar suyo. Y ahí se va a preguntar, señor, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué perdí a mi madre? ¿Por qué esta pandemia se me llevó a un hijo? ¿Por qué se me llevó a un padre? Para evitar estas cosas, obedezcamos. No nos están pidiendo nada del otro mundo. Yo sé que la gente tiene que salir. Yo también lo he hecho. Pero cuando lo he hecho, lo hemos hecho en forma respetuosa. A ver, somos cuatro personas. Solo sale el que maneja y el que va al lado, que es el que ayuda. O en tal caso, solamente el que maneja o solamente el que va a comprar. Cuando se compra y a mayor escala, obviamente, tienen que movilizarse dos. Pero si va a comprar usted una funda de cebolla, una funda de harina, que vaya uno solo, pues, al supermercado o a la esquina o al mercado de abastos. Yo he visto, a mí nadie me lo contó. La gente sale por gusto. Sale ya por gusto. Para ver, no más, para ver cómo está la situación. Para ver cómo está. Vamos a respirar aire. Porque estoy como diablo en botella. Estoy que no puedo respirar. Voy a salir. Y ahí salen. Sin mascarillas, sin guantes, sin protección. Se hacen daños ellos y nos hacen daños a todos. Un saludo para la gente en la entrada de la 8, allá en la avenida Casuarina. Una avenida muy populosa. Vehículos por todos lados. Y la bulla parece mentira, pero ahí como que si no pasara nada. Así es, Mayrita, la entrada de la 8 es uno de los puntos, uno de los lugares más álgidos con que cuenta Guayaquil. Se dice que allí este es el lugar que nunca duerme. Yo trabajé durante cinco años en la madrugada y cuando teníamos hambre tipo tres, cuatro de la mañana con Martín Asensio y el resto de colegas de otros canales de la madrugada, íbamos a comer allá. Las empanadas, el encebollado, la guatita y demás. El caldito de gallina criolla, porque allá se venden gallina criolla, de las criadas en el campo. ¿Y cuál es el punto, Mayrita? Créanme, y ya a esa hora comienzan a llegar los que venden verde, los que venden marisco. Bueno, la cuestión es que es un sector sumamente concurrido. Mientras Carlos Julio, reportaba ayer en vivo, presenciaba yo a varios menores de edad, varios niños que estaban trabajando. No sé si aplaudir o reprochar esto. Estaban vendiendo, yo le dije, estaban vendiendo mascarilla, estaban vendiendo guantes. Venga, venga, un dólar, cincuenta centavos. Y yo decía, pero algo no cuadra aquí, ¿no? Por un lado, también se resalta que el niño trate. Produce. Pero, por otro lado, también no está bien que un niño trabaje y mucho más ahora que estamos en esta pandemia, Mayrita. El riesgo a que el niño se infecte, que contraiga este virus. Eso es exponer a un menor de edad. Eso es responsabilidad netamente de los padres. Y ahora, según la presentación de la nota, salen de dos a tres miembros de cada familia a comprar a las calles. Y esto no puede ser posible. ¿Qué le hay abrazado ahí? ¿O qué será que, mijita, no puedo con cuatro fundas? Ayúdame. Mijo, ven tú para que lleves una más. No puede, pero si puede, con un saquillo. Yo creo que dos, como decía usted, dos, ya. Cuatro fundas por persona, ocho fundas, ya. Suficiente. Yo pienso que la situación se va a arreglar, como les dije al inicio. Pero si nosotros nos metemos en el papel y colaboremos. Y colaboremos. Recuerde que aún no cantamos victoria.